Muy buenos días a todas las personas que han decidido acompañarnos en esta cátedra libre del buen vivir. Hoy les invito a un tema muy interesante, es el tercer tema de esta cátedra y tiene que ver con un asunto clave para entender el mundo en que vivimos y proyectarnos hacia un mundo mejor. Hoy estaremos conversando en torno a los desafíos de la agenda antirracista pospandemia. Vamos de esta manera a internarnos, a explorar, a problematizar, a compartir una de las preocupaciones fundamentales que desde las afrodescendencias desarrollamos hoy. Soy la doctora Rosa Campo Alegre, coordinadora del grupo de trabajo Afrodescendencias y Propuestas Contrahegemónicas del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales, investigadora titular del Centro de Investigaciones Psicológicas y Sociológicas, coordinadora de la cátedra Nelson Mandela y de la Universidad de la Diáspora Africana, un proyecto contrahegemónico en conclusión. Con todas esas intensas identidades, llego hoy a ustedes con los desafíos de la agenda pospandemia. Adelante entonces. Puntos de partida para entender el tema es considerar qué cosa es la agenda antirracista. ¿A qué nos referimos cuando conceptuamos la agenda antirracista? Bueno, justamente nos referimos al conjunto, a la triada de problemas, potencialidades y estrategias. Es como enfocamos, avanzamos, objetivos, metas, acciones, a partir del diagnóstico de los principales problemas que afectan a las afrodescendencias pospandemia y recuperando toda la historia de desigualdad y de luchas, evaluando las potencialidades de cara a las estrategias. De manera que empezamos por el contexto, por el diagnóstico. No se puede hablar de agenda antirracista sin tener en cuenta los contextos, el contexto que viven las afrodescendencias. Y hago aquí un paréntesis para insistir que desde el punto de vista epistémico y político, para nosotros las afrodescendencias son en plural, atendiendo a la diversidad de contextos, actores, programas de lucha. Son en plural, son en plural, y son un sujeto político, son un pueblo, más allá de las personas, más allá de las comunidades. Somos un pueblo, sujeto político, de derechos, somos una estructura, parte de esa estructura social. Somos, además, alternativa. Cuando hablamos de afrodescendencia, estamos evocando, desde el punto de vista polisémico, como ven, en una categoría polisémica, todas esas maneras de entender qué es afrodescendencia. Y por lo tanto, insistimos en que las afrodescendencias se encuentran en un contexto de encrucijada. Una encrucijada, donde se dencionan lo letal y las alternativas. ¿Cuáles son las dos componentes fundamentales? Un decenio, un decenio en mora, y lo veremos. Y una pandemia, o varias pandemias. El decenio internacional de los pueblos afrodescendientes, programado por Naciones Unidas, del 2015 al 2024, casi está al expirar. Y pretende irse en mora, está en mora, por el incumplimiento de sus metas fundamentales. Por eso le preguntamos siempre, decenio, insistes. ¿Cuáles son esas metas fundamentales que se trazó el decenio? Reconocimiento, justicia y desarrollo. Pueden ver cómo se han cumplido las metas. ¿Cuánto se ha avanzado? Bueno, la respuesta muestra todas las debilidades que el decenio no ha podido llenar. Aunque constituye, fue visto como una oportunidad para las afrodescendencias. La voluntad política de los estados y otros factores hicieron posible. Y la voluntad política inexistente también en mora o con muchas deudas en materia de afrodescendencias. Porque recuerden ustedes que las afrodescendencias están en el centro de la matriz de desigualdad de América Latina y el Caribe. Y en este sentido, les recomiendo un estudio de CEPAL del 2020, titulado a sí mismos, afrodescendientes y la matriz de desigualdad de América Latina y el Caribe. Así que, veamos el contexto. Decenio en mora y las pandemias. Y cuando hablamos de pandemia, insistimos en que son racializadas, feminizadas, feminicidas, femicidas, afrocidas, juvenicidas. Esa articulación de pandemia en tensión con el decenio en mora muestra un contexto de encrucijada. Y ese contexto de encrucijada muestra además cómo es necesaria una evaluación que hemos venido haciendo, tanto del decenio como de la pandemia. Por eso nuestro posicionamiento fue ir más allá del decenio. ¿Qué significa más allá del decenio? Un posicionamiento político y un posicionamiento también académico. Un posicionamiento político porque lo contrahegemónico es rebasar el decenio. No solo en los tiempos, también en los modos y especialmente en la manera de asumir los liderazgos, el protagonismo, los intereses y las demandas reales de los pueblos afrodescendientes. Por los sectores que tienen que ver con la ejecución del decenio y en particular con los estados en diálogo con las afrodescendencias. Por eso insistimos, decenio existe. Pero también considerábamos que rebasar el decenio era estructurar un programa de lucha que articulara academias y movimiento afrodescendiente. Y por eso desde el grupo de trabajo Afrodescendencias y Propuestas Contrahermónicas generamos ese programa. Ese programa CACSO que se titula Más Allá del Decenio y ha dado origen a múltiples alternativas entre las que se destacan las escuelas internacionales de posgrado Más Allá del Decenio. Ya se han efectuado tres, que es realmente un nuevo espacio de formación para las afrodescendencias en este concepto que hemos desarrollado, que estamos acuerpando de afroclasos. El diseño ha sido evaluado, ha sido evaluado por nuestro grupo, ha sido evaluado por el MERCOSUR, una consulta muy interesante que dejaré a su disposición. Ha sido evaluado también por la red de mujeres afro-latinoamericanas, afro-caribeñas y de la diáspora en el 2018 en Cali. Muy interesante documento, esas memorias de Cali que dejaré a su disposición. Fue evaluado por los estados en Costa Rica, donde se unieron los estados, algunos estados de la región y además hubo un foro de la sociedad civil. Y en este contexto también un foro juvenil. Así que esos actores se unieron para evaluar el diseño también y como resultado está el documento Compromiso de Santa Fe, que tiene como idea central que hay que acelerar el diseño. Mientras la sociedad civil estaba planteando lo mismo y el movimiento AFRO planteando lo mismo, hay que acelerar el diseño. Se estructuraron 14 acciones estratégicas para eso. Eso fue en el 2018. Sin embargo, en el 2019 ya encontramos las pandemias racializadas, feminizadas, afrocidas. Evidentemente la pandemia colapsó intereses, metas del diseño, pero el diseño ya venía en mora ante la pandemia y esto hay que insistir. Bien, entre ese diseño en mora y las pandemias racializadas, feminizadas, afrocidas, hemos desarrollado la siguiente tese que discutimos en nombre de caso en la Asamblea General de Naciones Unidas. Las afrodescendencias no solo somos las principales víctimas de la pandemia. La pandemia también se vistió de negro como la desigualdad, como el dolor, como la pobreza. Se vistió de negro la pandemia y fuimos las principales víctimas, sobre todo mujeres y jóvenes y niñas y adultos y adultas mayores. Pero no hemos sido solo las principales víctimas, somos también la alternativa. Por lo que hemos sido capaces de hacer en pandemia, por las estructuras y tejidos afrodiaspóricos, por el vuelco que le hemos dado a muchas de nuestras luchas, por el rescate de la medicina ancestral, por el rescate de las acciones comunitarias más importantes, audaces para proteger, cuidar la vida y cuidar nuestro programa de lucha. Sin embargo, todo esto ha generado un fenómeno que viene latente y se desplegó en pandemia. Estamos hablando de la reconfiguración del racismo. Y en este sentido de la reconfiguración del racismo, la alerta de Durban sigue en pie. ¿Y qué nos dijo Durban? Mírenlo ahí. Durban expresó la preocupación. Y cuando digo Durban, me estoy refiriendo a la conferencia mundial de lucha contra el racismo, la xenofobia y las formas, otras formas de intolerancia, que tuvo lugar en el 2001 en Durban y para cual nuestra región en Santiago tuvo una fuerte, una potente conferencia regional de preparación. Pues Durban aportó el programa de lucha de mayor consenso, más potente hasta nuestros días. Me he permitido colocarlo en la bibliografía del tema para que lo estudien y vean la declaración y el programa de acción de Durban, donde están el diagnóstico de los problemas y acciones en ámbitos claves para la lucha contra el racismo. Sin embargo, Durban fue silenciado. Y Durban alertó esto. Durban, fíjense ahí, el racismo está ganando terreno. A 21 años de Durban, un poco más. Vemos que sí ha ganado terreno. Y lo leeremos juntos. Vamos a leer todos y todas, todos los que están acá escuchando esta alerta de Durban. Expresamos nuestra preocupación porque, más allá del hecho de que el racismo está ganando terreno, las formas y manifestaciones contemporáneas del racismo y la xenofobia, están tratando de adquirir reconocimiento. Fíjense la vigencia. Reconocimiento político, moral, incluso jurídico. Y añadiríamos mediático y académico. Estas formas, mediante las plataformas de algunas organizaciones y partidos políticos y la difusión de ideas basada en el concepto de la superioridad racial mediante las modernas tecnologías de la comunicación. Esta alerta de Durban hoy está más vigente que nunca. Y ha sido todo un proceso de reconfiguración del racismo. ¿Y qué cosa es la reconfiguración del racismo? Mírenlo acá. Es un proceso de cambios, tanto en la teoría como en las prácticas racistas. Y lo que caracteriza ese proceso es las tendencias regresivas, entre las que destacan el desmantelamiento estructural. Esto lo alertamos ya desde el 2014 en un encuentro que se hizo en Cartagena con los estados, sociedad civil, actores académicos y en particular el movimiento afrodescendiente. Ya ahí se plantó la alerta del desmantelamiento de las estructuras especializadas en la lucha contra el racismo desde los estados. Hay múltiples ejemplos. Tomemos Brasil, donde se había avanzado mucho en esas estructuras y se fueron desmantelando, desapareciendo esas instituciones especializadas. O fueron realmente precarizando los presupuestos de esas instituciones, precarizando también nuestras vidas y promoviendo una legitimación de los discursos de odio, del ciberacoso, racista, patriarcal y el genocidio negro, de lo cual vamos a hablar. En COVID-19, la gestión de la crisis se realizó sin tener en cuenta la variación étnico-racial, satanizando desde el punto de vista mediático y político a las personas racializadas, implicando importantes retrocesos en los derechos y en las conquistas que, de alguna manera, se venían obteniendo por los pueblos afrodescendientes. Me gustaría ahora fijar la mirada en cuáles son algunas rutas a tener en cuenta en la agenda antijacista. Y ya sabemos que es la agenda antijacista. Y ya sabemos, pospandemia, cómo nos dirigimos a luchar pospandemia, cómo nos preparamos cuando son nuestras metas, nuestras prioridades, nuestras estrategias. Si ya vimos el contexto y analizamos el contexto de encrucijadas, pandemias, pandemias y decenas, ahora vamos a ver algunas rutas. Bueno. En primer lugar, para evaluar el decenio y para seguir adelante en este contexto, nosotros tenemos que tener en cuenta las rutas. Y en esta ruta vemos los ejes de decenio. Reconocimiento, justicia y desarrollo. ¿Qué ha pasado con el reconocimiento, con la justicia y con el desarrollo en nuestros países, en nuestros pueblos? Y este es un ejercicio que les planteo. Evalúen, tomen la resolución de programación del decenio, la resolución de Naciones Unidas, tomen sus tres ejes. Vayan entonces al plan del decenio aprobado en la región, que fue aprobado en una asamblea, en la OEA, en la región, y verán cuáles son los indicadores fundamentales para, en cada uno de los metas, reconocimiento, justicia y desarrollo, se están planteando. Y hagan un diagnóstico preliminar de cómo está ese asunto en sus países. Cuando lo hagan, podrán reflexionar, y esto es un elemento que estoy indicando para el trabajo independiente, podrán reflexionar en los aprendizajes claves de esta encrucijada de decenio y pandemias. E insisto, pandemias porque articuló los problemas fundamentales del desarrollo y de las desigualdades en la región. Lo articuló con esa crisis global, COVID-19. Y cuando decían que COVID-19 era neutral, y este es el primer aprendizaje, decíamos que no, que no es neutral, que somos las principales víctimas y al uniso la alternativa. Y que la salida entonces es recolocar la agenda antirracista y vestir de negro y vestir de negro la agenda regional 2030. Y también la agenda regional de género. Este es un aprendizaje. Fuimos evaluando qué sucedía y ustedes les remito a que vayan en el portal y vean el boletín. Hay una serie temática con tres boletines que tiene ese nombre. Pandemias racializadas y que ha resultado una cartografía de qué sucedió con las afrodescendencias en pandemia en al menos 11 países de la región. El segundo aprendizaje que es COVID-19 profundiza la reconfiguración del racismo impone como ruta repensar el diseño internacional de los pueblos afrodescendientes y rescatar el legado de Urbam. En función del legado de Urbam pueden consultar también en nuestro portal los resultados las memorias del coloquio internacional a 20 años de Urbam celebrado en el 2021 que fue inaugurado por nuestra querida secretaria bueno ya es la directora general de CART ya que hemos modificado los reglamentos en la exitosa conferencia o en la conferencia de CART celebrado en México nuestra directora general tuvimos el privilegio que inaugurara este evento acompañada de personas tan importantes como nosotros como el director de investigación del grupo de trabajo de CART como nuestra querida paradigma de las mujeres que es afro en América Latina y el Caribe Francia Marquez hizo la calzura aún en campaña electoral y también nos acompañó el primer ministro del estado de la diáspora africana les remito allí a que vean ese coloquio muy interesante la ponencia y esas intervenciones fue fue nuestro homenaje tributo y rescate de muchos de los aspectos de Durban para iniciar una nueva etapa en la reconfiguración que tiene el racismo y por lo tanto nosotros teníamos que recolocar agendas de construir para avanzar les invito a que vayan a aportar caso y vean ese material muy interesante otro aprendizaje bueno cuál es la alternativa en la crucijada se impone un cambio de construir estrategias en esa dirección rescatando a Durban se impone el cambio fortaleciendo ampliando diversificando el tejido de red afrodiapórica que hemos fortalecido en el contexto pandémico si me permiten recuerden que íbamos a ver contextos las rutas y las prioridades pasaremos a las prioridades miren hay que dar una máxima alerta a detener el afrocidio el genocidio negro y estamos hablando de la criminalización del liderazgo negro hay una zona de concentración del genocidio negro que lo encontramos en Colombia y Brasil hay una zona ahí de concentración centrada en el liderazgo negro le invito a que vean el informe de la verdad el capítulo que tiene que ver con nosotros los prografos descendientes en Colombia y encontrarán estos resultados he puesto acá a Marielle figura emblemática en las luchas ella misma era una intercepción por su características como mujer afro concejala mujer favelada la voz de las famedas lesbiana socióloga ella misma era una intercepción en su vida en sus luchas en su onda estábamos en Brasil cuando la asesinaron y eso dio inicio nuestro compromiso de celebrar el seminario internacional con énfasis regional de mujeres negras que tiene a ella como símbolo pero no es la única de las mujeres ha sido una guerra contra no contra todas las mujeres pero en particular hay una guerra contra las mujeres negras racializadas esas que llevamos adelante la pandemia esas que somos la mayoría de las personas que realizan el cuidado en la región esas mujeres hay también una racialización del juvenil el mapa de la muerte en América Latina y el Caribe que es también negro invito a ver el caso de Brasil un caso para estudiar como duplican las probabilidades de morir las mujeres jóvenes y los jóvenes negros en Brasil a esto se une el desplazamiento la forzoso y la desaparición continúa un perfilamiento racial de la gestión policial es decir tiene infinitas probabilidades más una persona negra en América Latina de entrar en conflicto con la ley y el Caribe que es una persona blanca que de las estadísticas en todos nuestros países de quienes son las personas que están extinguiendo sanciones de privación de libertad en instituciones carcelarias esto muestra como hay un genocidio negro continuado como una industria que se prepara para matar y estamos en presencia de lo que el Chimén B calificó como necropolítica derecho a decidir quién vive y quién muere en una sociedad hay otro caso importante que movilizó el mundo ese caso fue en Estados Unidos y hoy fue ¿lo recuerda? movilizó el mundo recordando que eso que no existe Ángela Dey vivir en una sociedad racista no basta con no ser racista hay que ser antigracista nos dijo Ángela Dey es multividuo y cierto miren la guerra contra nosotros he puesto algunos datos que dan cuenta de la magnitud del genocidio ahí lo tienen en pantalla nuestra América de cara al genocidio negro miren la situación de Brasil miren el tema de cuánto se arriesga siendo negro en una calle de Brasil o negra deteniéndome entonces en las prioridades diría en primer lugar hay que de construir este es un enfoque decolonial criticar y proponer y hasta nuestras propias prácticas tras los aprendizajes de la pandemia la opción es la transformación rescatar a Durban su programa y declaración la vida y la dignificación el cuidado de una vida pero una vida digna esto es un repanteo de derechos y colocar de manera más decidida explícita y además con garantía el tema negro en los principales instrumentos internacionales tenemos el consenso de Montevideo impulsado por el Fondo de Población apoyado en ese consenso y en Durban tenemos que vestir de negro los objetivos 2030 y otros instrumentos internacionales la necesidad de ver la política antijasista en perspectiva interseccional he colocado un texto muy importante de Mara Vivero para que vean cómo no se trata solo del entrecruce de variables fundamentales como género raza territorio situación jurídica tipo de familia curso de vida curso de vida familiar situación migratoria situación política no se trata solo de ese cruce edad género generación no se trata solo de eso se trata que además en ese cruce hay también un entrepejido un cruce un cruce una articulación de opresiones opresiones múltiples sobre nuestras cuerpas y cuerpos negros negros negras los tejidos comunitarios afro diaspóricos que hemos logrado fortalecerlos es otra prioridad la unidad y en la pluralidad en la diversidad del movimiento afro una plataforma común en la pandemia y post pandemia se han venido desarrollando importantes reuniones y creo que una de las cuestiones que voy a destacar aquí tienen que ver con la agencia de las afrodescendencias bueno la cumbre mundial de juventudes en panamá hemos logrado el foro permanente afrodescendiente de naciones unidas que se instalará en ginebra en este diciembre otro elemento importante es la articulación entre academia y movimiento es una línea que estamos siguiendo pero todavía en las universidades anina el racismo epistémico ese que nos descalifica de antemano y esa ausencia esa ausencia que a veces vemos y bueno donde están las negras y los negros en este debate y el hecho de que hablar desde el lugar de enunciación hay que incorporar las voces de las y los les intelectuales académicos y activistas negras y hay que romper esa diferencia entre saberes y conocimiento entendiendo saberes como un asunto menor hay que romper el racismo epistémico con esas armas y la guerra mediática el racismo mediático quiero insistir en enfatizar en cómo el racismo mediático tornó impulsó recontuvió el miedo a las negritudes la noción peligro la noción pandemia se asoció también al tema raza y entonces se nos satanizó no cumplen las leyes no son respetuosos de las normas para evitar la pobre de las normas de aislamiento y cómo quedarse en casa en qué casa cómo hacerlo y por qué no se piensa en eso bueno obviamente ha sido toda una guerra que tiene que ver con el racismo mediático con incorporar la noción peligro a los comportamientos a las vidas a las necesidades de las afrodescendencias como ven pudieran haber otros y les invito a identificar otras prioridades pero estamos hablando de casi diez temas importantes para América Latina para el desarrollo sostenible para los derechos humanos el racismo es la principal violación de los derechos humanos esos que se pretenden defender creo que marchemos unidos todos por pandemia pudiera ser la principal conclusión de esta clase la agenda antirracista por pandemia implica la unidad y también implica repensarse reinventarse me gustaría combinar diciéndole esta tesis de Mandela según Mandela los viejos métodos hoy son suicidas el cambio la transformación es la alternativa y es además prioridad de la agenda antirracista por pandemia un abrazo a todos de la